Diez falsos funcionarios del municipio cruceño fueron puestos ante el juez en la jornada de ayer. Ocho de ellos fueron liberados y dos enviados a la cárcel de Palmazola con detención preventiva. Sin embargo, la investigación se amplía, pues la policía quiere saber si ellos tienen nexos con actuales funcionarios del municipio cruceño para saber quiénes les dotaron de uniformes, sellos y material con el que salían y realizaban estos cobros irregulares a algunos locales en la ciudad. El Ministerio Público ha realizado las actuaciones procesales respectivas y fruto de ello es que se está realizando ahorita la audiencia de medida cautelar contra 10 personas. Los delitos que habrían cometido estas personas dentro del argumento del Ministerio Público son asociación delictuosa, uso indebido de la profesión y extorsión. El grado de participación de cada uno de ellos fue expuesto ante el juez de turno. El Ministerio Público ha solicitado las medidas sustitutivas para ocho de ellas y para detención preventiva para dos personas de sexo femenino. Trabajaban para una empresa, Lean, en la cual realizaban servicios auxiliares para el cobro de recaudaciones en lo que se refiere a la alcaldía municipal. Lo que llama la atención para el Ministerio Público es de dónde salió la dotación de indumentaria y credenciales que avalaban a estas 10 personas. Todo a simple vista pareciera tener legalidad. Están ahí los chalecos, los credenciales, la documentación que fue encontrada en el lugar de los hechos. Entonces, la misma tiene que ser valorada por el control jurisdiccional.